Ladies and gentlemen, this is I with my boys, Tom City, I, I La Verdad Si, 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 si Perro de combate, murimos pero en la guerra Cuatro Kike ya nos está hablando de nivel Escuchen puto perro porque esto si es nivel De nivel a nivel voy subiendo sin miedo a caer Nunca he perdido la fe, pero sé que es mal, tú me quieres ver Sabe todo de mi vida que hasta se le olvida a la de usted Nunca le va bien a la gente que actúa de mala fe Espérate que ahora mismo te voy aamos echar la mente Pa' que vea que se siente que te abran en el subconsciente Enfócate en lo que tú quieres, sé más inteligente Y no te lleves de la gente que muchos son rastento Son incoherentes, piensas bello solo, buscan un modo de que esto te salga mal. Yo no me incomodo, siempre ando solo y no me he muerto literal. Muchas cosas me han salido mal y en vez de bajar le pongo normal. Un modo cabrón de ritmar, soy un productor original. Vinimos pa' quedarnos, venimos pa' hacer historia. Temes a la muerte y no conocerás la gloria. Vinimos pa' quedarnos, venimos pa' hacer historia. Temes al fracaso y no conocerás la gloria. Temes al fracaso y no conocerás la gloria. Temes a la muerte y no conocerás la gloria. Vinimos pa' quedarnos, venimos pa' hacer historia. Temes al fracaso y no conocerás la gloria. Sí, 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 sí. Perro de combate, murimos pa' hoy en la guerra. Cuatro Kike ya no se está hablando de nivel. Escuchen puto perro porque esto sí es nivel. Sí, 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 sí. A la ambición no le sé bajar, no sé cómo hacer. Tengo una gana de progresar que no sé contener. Pero no me desespero, baby, no puedo caer. Siempre fe que el tiempo de Dios me lo va a conceder. Mientras tanto sigo trabajando como lo sé hacer. Calladito sin del dato de lo que está suceder. Hay muchos rumoreando, pero no pueden saber. Ellos quisieran saber, pero dicen que esto es mi ser. La vida se me complica, pero me sé contener. No digo que sea fácil, pero sé que por mí es bien. Porque si me desacato, no sé qué yo pueda hacer. No quiero que mi peyore feliz, lo quiero volver. Sí, sí, feliz, lo quiero volver. Venimos a ser hitores y efectivos. Por lo que estamos bendecidos, así que el éxito es seguro. También el efectivo, por esto estamos vivos y decididos. Hacer uno milloncito. Cuente lo que cuente, millonarios, no morimos. Esto no es arrogancia, papi, esto es seguridad. Confío en lo que hago como un papayón en el cielo. Sí, sí, como un papayón en el cielo. Pero aquí que ya, ¿no? Yo. Venimos a Asturias y efectivos. El joven Kim Baby. Con Michael. Ya saben. Aquí en my top city.